En presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz y autoridades municipales, se llevó a cabo un recorrido a través de lo que son las obras de reforzamiento estructural y de instalaciones de la Plaza Independencia y Estacionamiento Subterráneo del Centro Histórico de Pachuca. Ahí se explicó paso a paso cada uno de los trabajos que se han venido realizando, como el refuerzo en las columnas del estacionamiento, desmontaje de mobiliario y demolición de muros, esto con el fin de construir un centro cultural que beneficie el turismo en Hidalgo. Ahí el mandatario estatal habló al respecto. Hay un mejoramiento sustancial a lo que podemos considerar que es la estructura o la infraestructura que soporta a toda la plancha del gobernador. Va a quedar una plancha con una vida útil muy larga. Asimismo, mencionó que estas obras han tenido una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos, de los cuales 20 millones han sido financiadas por el gobierno.